Caixa, buenas noches, esto es México en tu casa, las netas con Jimena, ya lo saben, comercial, absolutamente toda la información más importante, más relevante, se encuentra publicada en sobrecargoinforma.blogspot.com. Ahora sí, entremos de lleno a la materia y qué es lo que ha pasado con el caso mexicano de aviación y, antes que nada, como dijera Benito, no, Don Gato, Laszlo Dofla, ¡paren el auto! ¡Qué actos fieras! Porque resulta que el día de hoy se ha desatado una serie de comentarios y de versiones y de historias en las redes sociales, obviamente confundiendo y dando pie a lo que está declarando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Punto número uno, compañeros. Sabemos de qué pie cogea la SCT, sabemos que es la principal responsable de ponernos piedritas en el camino, por ende, ¿quién toma en serio lo que dice la SCT? ¿Qué no estamos ya acostumbrados a su doble discurso? Digo, yo, yo, lo comento nada más. Yo sí estoy muy acostumbrada al doble discurso que maneja la SCT, por lo cual, para mí, lo que ellos digan carece de veracidad. Sin embargo, sabemos que, bueno, están implicados en el proceso de la reestructura de Mexicana de Aviación. Por otra parte, el otro punto que quisiera yo comentarles a todos ustedes es con respecto a los inversiones. Bueno, ningún grupo de inversionistas, de verdad, es la panacea. ¿Por qué? Porque cada uno de los grupos de inversionistas tiene sus personajes oscuros, tiene sus pros y sus contras. Sin embargo, bueno, fue el juez quien decidió que fuera MedAtlántica. Nuevamente, fue el juez Felipe Consuelo Soto, quien decidió que fuera MedAtlántica, el inversionista que rescate a Mexicana de Aviación. Así que, no es Union Suisse, para los que apoyan o quieren a Union Suisse, no es Iván Varona, para los que quieren apoyan a Iván Varona. Mi opinión, muy, muy, muy personal. Desde mi punto de vista, y ahí les voy, ni MedAtlántica, ni Union Suisse, ni Iván Varona, ni Ni Maíz. Para mí, desde el principio hasta el día de hoy, mi exigencia ha sido y seguirá siendo la misma. Yo exijo una requisa por parte del gobierno federal, porque es una empresa a la cual le fue otorgada una concesión para explotarla por un particular. Luego, entonces, este Estado rector, que no es para nada rector, debe hacerse responsable de sus malas decisiones y, por ende, al dársela a un particular que no la supo explotar, sino todo lo contrario, que nos terminó hundiendo, es obligación. Desde el punto de vista de este desgobierno, rescatar a Mexicana de Aviación bajo el esquema de requisa. Sin embargo, pues bueno, no estamos aquí para que nos den nuestras complatencias. Sin embargo, eso sí, quiero dejar en claro, estamos muy atentos de cómo se está llevando a cabo la reestructuración de la empresa, cómo va a ser nuestros regresos. Vamos a vigilar muy bien esas partes internas. Obviamente, cada quien con sus sindicatos, sus asambleas, vamos a resolver esas pequeñas cuestiones. Vamos a seguir observando y marcando límite, la raya, cómo decirlo, sin dejar, o más bien, sí, es sin dejar ni a sol ni sombra a la SCT, que sientan la presión las autoridades de que ahí seguimos insistiendo y vigilando cada uno de sus pasos para que no se pasen del desgobierno. Bueno, eso sería todo lo que yo tengo compartido el día de hoy. Hoy hay muchísima información y toda contradictoria. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa y como yo no quiero entrarle al juego de los dimes indirentes, lo único que sí quiero exponer es una pequeña reflexión que hice hace rato en mi muro personal de Facebook, que me gustaría darle lectura para que, bueno, lo hice de manera muy, muy general. Sin embargo, creo que resume todo este sentir que muchos compañeros están viviendo, sobre todo compañeros que están mucho en Twitter. Please, dejen, dejen, por favor, de darle armas a la SCT para que esta constate que nos estamos agarrando del chongo. La ropa sucia, recuerden, se lava en casa. No hagamos de algo privado, algo público, que la SCT nos entere si nos llevamos bien o mal, porque de ahí se agarra. Bueno, a ver, vamos a ver la reflexión a la cual yo les quiero dar lectura y compartirlo con ustedes. Es lo siguiente, dice compañeros, hoy más que nunca es importante guardar la calma y recordar las palabras de los tres secretarios generales, empezando por lo primero. Punto número uno. Fue el juez Felipe Consuelo Soto quien eligió a Meda Atlántica como inversionista destinado para salvar a mexicanas. Dos. Todos, absolutamente todos los grupos tienen sus pros y sus contras, incluidos negros personajes ligados de una u otra forma a Gastón. No olvidemos que la oligarquía en México la conforman, para nuestra desgracia, treinta familias. Tres. Nos dijeron que este mes sería crítico, que habría ataques y que tratarían de desunirnos. Aquí les va una pregunta. Si Meda Atlántica es el mismo demonio, ¿por qué el juez los elige? ¿Por qué los sindicatos lo permiten? ¿Por qué no se manifestaron en contra de dicha decisión? Y hablo de los tres sindicatos, además del personal que está conformado por gente de confianza. Y punto número cuatro. Yo sí les pido que no empecemos con descalificaciones y acusaciones que no nos van a llevar a ningún lado. Mejor hay que estar muy alerta y solicitar estricta vigilancia de los acuerdos que se lleven a cabo para la reestructura de la empresa. Cinco. Recordemos que somos una gran familia y es hora de demostrar de qué estamos hechos y que nadie, digo, ni que nada ni nadie nos puede desunir. Y pongo un pequeño ejemplo y lo pongo así, tan sencillo. Es el momento de no seguir con los ataques sin sentido. Meda Atlántica dice que tiene nexos con razón. Bueno, pues Union Swiss tiene por director a alguien que fue removido por su cargo por ostentarse como doctor. En este caso estoy hablando del caso del doctor Pausto Alzati porque así se sigue ostentando. Y bueno, remarcar que fue el juez quien decidió que fuera Meda Atlántica. Me dolió la manita, ya llegó aquí mi bebé. Vente. Bueno, para que salgas en la cápsula y saludes a mis compañeros. Diles hola. Diles hola. Caixo. Caixo. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Esa es toda la información. Les mando un beso enorme condenadote. Quiero mucho. Agur. 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 Agur